¡Suscríbete al canal! Buenos días, les saludo a Johnny Castro del Periódico de la República, a todas las personas que nos siguen a través de este Facebook Live, a través de nuestro sitio web y a través de nuestra cuenta en esta red social. Hoy tenemos el gran gusto de conversar con doña Joana Escobar. Doña Joana Escobar es la directora país de Movistar Costa Rica y pues tiene muchas cosas que contarnos acerca de cómo está haciendo esta telco para funcionar, para seguir brindando sus servicios sin interrupciones y qué beneficios tienen para los usuarios, tanto actuales como los futuros que piensen o que deseen cambiarse hacia los servicios de esta operadora. Movistar es en este momento la segunda operadora según números de su tel, los más recientes del año pasado, tiene más de 2 millones de usuarios, esto en la parte móvil, y pues también brinda servicios corporativos para grandes y para pequeñas empresas. Entonces, primero que todo, queremos darle la bienvenida a doña Joana. Joana, muchas gracias por acompañarnos acá en la República. Muchas gracias, Johnny, y muchas gracias por permitirnos compartir qué estamos haciendo desde Movistar para responder ante esta emergencia. Muy buenos días a todos y a todas las personas que se encuentran conectadas y especialmente a nuestros clientes y a nuestros colaboradores de Movistar. Pues bueno, este contexto pues está siendo afectado por la crisis, pues todo ello se convierte en un desafío para la sociedad en conjunto, yo creo que absolutamente para todos. Y es por eso que nosotros como empresa, como Telefónica, pues estamos acostumbrados a tener distintas crisis o hemos tenido distintas crisis o distintos momentos en diversos países, con lo cual vemos que las comunicaciones y las redes, las herramientas son crucialmente importantes en estos momentos. Así que la comunicación se convierte ya no solo en esencial, sino es verdaderamente crítica para poder seguir adelante. Y en esta línea, pues desde Movistar, nosotros hemos tomado prioridades muy importantes para poder enfrentar este desafío que estamos viviendo todas las empresas, pero especialmente ha primado mucho la protección a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Y en esa línea hemos tomado decisiones importantes, siempre alineado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y una de las claves importantísimas para asegurar la continuidad del negocio, la asegurar la conectividad y poder seguir brindándole servicio a nuestros clientes, pues ha sido una decisión de derivar a nuestros colaboradores del edificio administrativo a hacer 100% teletrabajo. Y es que Movistar Costa Rica venimos desde hace dos años inmersos en un proceso de transformación digital que nos ha permitido dotar a nuestro equipo de computadoras portátiles, de herramientas tecnológicas para que puedan dar ese salto y hacer teletrabajo. Por lo cual nos permitió responder de una forma oportuna en esta crisis, que es donde realmente las empresas debemos esforzarnos más que nunca en actuar con valores y responsabilidad social. En este sentido, doña Joana, quería preguntarle por qué, al igual que estamos haciendo este Facebook Live a través de videollamada, ya que en la República también estamos laburando de forma remota, al igual que la mayoría de medios, hemos logrado notar cómo la tecnología es fundamental para esto, cómo la conectividad, cómo el acceso a herramientas, a equipo tecnológico, llámese computadoras y teléfonos inteligentes, pero también el software que corre a través de ellos. Y todo esto se alimenta a través de conectividad, que es lo que ustedes en mayoría brindan. Y ustedes tienen una serie de beneficios que han venido brindando a sus clientes para salir adelante en esta pandemia y poder, pues, seguir trabajando y seguir estando en contacto con sus seres queridos y familiares. Tal vez si nos pudiera contar un poquito acerca de algunos de estos beneficios, sobre todo en herramientas, por ejemplo, claves para hacer teletrabajo, para hacer reuniones como Zoom, como Skype, el mismo WhatsApp, o herramientas un poco más de negocios, como Microsoft Teams, como Webex, de Cisco. ¿Qué tipo de beneficios tienen en medio de esta pandemia? Ok, perfecto. Bueno, en realidad el tema de la emergencia sanitaria global, pues, es absolutamente indispensable las telecomunicaciones. Y en esa línea nosotros conscientes de que no solo es para comunicarnos entre familiares y amigos y poder estar en contacto, sino también estar en línea con hospitales, toda la parte sanitaria, económica. Es importantísimo el uso de las conexiones y, además, también no dejemos de lado todas las personas que necesitan teletrabajar y luego nuestros hijos, que también necesitan teleestudiar o empezar a trabajar de forma virtual. Pues, esta es una nueva normalidad para todos. Yo creo que no estábamos acostumbrados, siempre escuchamos de la tecnología, pero no estábamos acostumbrados a aplicar estas herramientas. Y esta crisis nos ha hecho tomar un plan de contingencia y empujarnos hacia eso. Y desde el lado de Telefónica, que es una de sus prioridades y una de sus capacidades tecnológicas que han sido el aliado importantísimo en estos momentos, nosotros desde Movistar Costa Rica iniciamos diseñando una serie de iniciativas para todos nuestros clientes como respuesta y como solidaridad ante la situación que se está viviendo, no solo en Costa Rica, sino a través del mundo. Y una de las primeras iniciativas que hicimos es dotar a todos nuestros clientes de duplicarles el cupo, darles un cupo para que puedan estar conectados. Luego dimos el siguiente paso y vimos también que estos temas de crisis, pues, también traen un impacto económico muy grande, que probablemente lo vamos a seguir viviendo durante los siguientes meses. Y pensamos en todos nuestros clientes que puedan tener algún problema en el pago de su factura. Aquellos clientes que siempre nos vienen pagando su factura y que la tecnología es una herramienta importantísima para su trabajo. Diseñamos un plan, seguimos conectado, un plan muy sencillo, que el cliente si tiene problemas en pagar, puede seguir conectado. Puede seguir conectado en WhatsApp, que es una herramienta importantísima para poder comunicarse y también tiene algunos minutos y algunos SMS para que no se quede desconectado. Esto le da tiempo al cliente para que pueda, cuando él pueda pagarnos, pueda seguir conectado. Y no solo para los clientes B2C, me refiero a prepago y pospago, sino también para los clientes corporativos, conscientes de que hay un sector importantísimo, el turismo, pequeñas y medianas empresas que van a tener retos importantes en mantener su flujo. También tenemos casos, descuentos, acuerdos, que ellos nos llaman y nosotros evaluamos la crisis y el caso y podemos aplicar también algún descuento. Además, no olvidemos también que tenemos un gran segmento de clientes prepago. Todos aquellos clientes prepago que probablemente son los que han perdido su trabajo o se ha reducido una jornada, también les hemos ampliado su capacidad para WhatsApp y también hay muchos beneficios si el cliente recarga o pueda tener el doble de cupos. Y en esa línea nosotros trabajamos bajo una sombría de seguimos conectados porque creemos que realmente es así. Y la última, bueno, no es la última, la que acabamos de publicar y es que estamos entrando a una nueva modalidad, a una nueva modalidad de vemos cómo las personas ahora teletrabajan a través de distintas aplicaciones, telecelebran, se comunican por distintas, aprenden, reciben clases, hacen ejercicios por distintas aplicaciones. Y esto es parte de, yo creo que es parte de la nueva normalidad que vamos a tener en el retorno cuando nos toque volver ya. Y es donde tanto el equipo como mi persona pensamos en todo ese segmento de clientes que se encuentran en sus casas y que no tienen acceso para poder estar conectados. Aquí hemos diseñado de que a través de distintas plataformas, Zoom, Skype y varias plataformas, el cliente solo nos tiene que enviar un SMS y puede quedar free zone, puede estar gratis navegando en estas aplicaciones. Ya la buena noticia es que tenemos muchos clientes, ya tenemos muchos clientes que nos han enviado la palabra y que están haciendo uso de estas aplicaciones. Y así como todas estas aplicaciones, pues vamos a seguir generando más incentivos, vamos a seguir generando más beneficios para poder apoyar y acompañar a los clientes en el momento que nos necesiten. Tenemos una comunicación muy cercana con las autoridades gubernamentales y con las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones, donde también habilitamos de forma inmediata todas las páginas web para que se puedan estar informando a todos los clientes, el número gratis también para que se puedan comunicar. Y en sí es, de verdad, asegurar la conexión y que el cliente que esté en la casa pueda estar siempre conectado con su familia, con las noticias, y que además pueda trabajar y apoyar a todos sus seres queridos en el tema de aprendizaje o de estar conectados. Y esa es nuestra misión, acompañarlos en este momento. Yo creo que es aquí, como lo decía antes, donde realmente la responsabilidad de las empresas ante la sociedad es donde se muestra el solidarismo. Y es parte del compromiso que ha tenido Movistar desde el día uno que llegó al mercado costarricense. Para detallarle un poco más a las personas que nos siguen, doña Joana, y cualquier cosa me corrige sobre la marcha. Tengo entendido que las personas, por ejemplo, que quieran activar este beneficio, el que nos comentaba acerca de la posibilidad de acceder a herramientas de videollamada, de teletrabajo, de telepresencia, como la que estamos utilizando hoy Skype para conversar, que tengo entendido que Zoom, Skype, Microsoft Teams, el Google Hangouts, Meet, que, por cierto, hoy hicimos una última hora, Meet, que es la plataforma de videollamadas que usaba de, o que se utiliza para los planes pagados de Google, las empresas que tienen planes con Google corporativos. Y es una plataforma muy robusta también. Ofrece guardar las videollamadas dentro del Google Drive. Ya está activa, está en español, y ya pueden probarla. Pueden buscar la última hora en la República, y ahí viene el link, y pueden probarlo. Va a estar hasta septiembre, más o menos libre. Y es lo que han venido haciendo estas empresas, liberando el acceso, no solo para entidades de gobierno, no solo para el sector educativo, sino para empresas. El mismo, por ejemplo, el WebEx de Cisco, que es una herramienta muy robusta. Para poder activar y poder navegar gratis en estas plataformas, tengo entendido que la palabra que tienen que enviar es conectados, que es como se llama esta campaña, al número 606, 606, ¿verdad? Que es el que utiliza normalmente Monestar. Y tengo entendido que esto va a estar disponible hasta alrededor del 10 de junio, este beneficio. Efectivamente. Tanto clientes prepago como pospago, solo tienen que enviar la palabra, el SMS al 606, con la palabra conectados. Y a partir de ahí, ya quedan, pues, conectados en todas estas aplicaciones que indica Johnny, para que puedan gozar de estos beneficios. Algo importante también que nos comentaba doña Giovanna, es que también Movista liberó, igual que la mayoría de operadores, pues, la navegación gratuita hacia los sitios de gobierno, los sitios oficiales, que nos brindan información acerca de los avances de la pandemia, llámese Ministerio de Salud, la Caja Costalizante del Seguro Social, y el acceso, por ejemplo, al EDUS, el EDUS muy importante, que es esta aplicación que escuchaba don Román Macaya, el gerente de la Caja, hablar que ya hay alrededor de un millón y medio de usuarios. Esta plataforma no solo utiliza o permite sacar las, por ejemplo, citas en la clínica, en el hospital más cercano, llevar recuento de exámenes y demás, sino que ahora trae, inclusive, un patrón de inteligencia artificial que permite saber qué tan predispuesto o qué tan riesgo podría estar una persona por el lugar donde vive, de estar cercano a este virus del coronavirus o COVID-19, como se le llama. Entonces, esta aplicación también no va a generar tránsito para los usuarios de Movistar que puedan utilizarla. Es interesante, doña Giovanna, porque también usted hizo algo, hincapié muy importante. Tal vez las personas que se están viendo más perjudicadas, es el trabajador informal, la persona que trabaja por su cuenta, que tiene, pues, cuentas o servicios prepago, que va consumiendo lo que va gastando. Y esto no hace diferencia entre la persona que tiene un plan sin fronteras y que puede acceder, pues, inclusive a beneficios como roaming internacional y demás, sino que también a esa población que va utilizando y gastando conforme va ganando. Entonces, creo que eso es un punto también importante para recalcar que los dos tipos de usuarios están bienvenidos. Doña Giovanna, tal vez si nos puede ir contando también acerca de cómo ha sido la experiencia en este caso, cómo ha sido la experiencia en este caso del teletrabajo y qué mensaje le podemos dar a las personas que nos ven acerca de utilizarlas y explorarlas, porque como hablábamos ahora antes de entrar en vivo, es una experiencia que creo que va a marcar el futuro, el futuro de lo que queda de Costa Rica y del mundo de aquí en adelante. Hay una época post-pandemia y otra después de esta. Así que seguiremos interactuando mucho por herramientas de videollamada, de colaboración. Un mensaje final, tal vez, para esas personas, para que lo prueben. Y bueno, si una empresa como Telefónica, que tiene cientos o miles de empleados directos e indirectos, no solo acá en Costa Rica, pues, sino a nivel mundial, ha sido un éxito invitarlos a los que todavía tienen miedo o piensen que no están hechos para ellos, a que lo prueben. Perfecto. Gracias, Johnny. Pues, efectivamente, yo creo que este es el reto que todas las compañías tenemos, porque siempre cuando pensamos en teletrabajo, pues, no es la normativa que tiene el gobierno, sino más bien técnicamente si estamos preparados para hacerlo. Yo creo que hay grandes retos en el tema del teletrabajo, sin embargo, las empresas ya veníamos trabajando. En el caso de Movistar, pues, ya llevamos dos años trabajando fuertemente en temas de digitalización. Ya el 80% de nuestros procesos internos están digitalizados y me atrevería a decir que el 90% para los clientes, para simplificarle la vida y que no tenga que estar yendo a nuestras tiendas. Esto nos ha permitido ir aplicando desde meses anteriores, antes del COVID, un 20% del teletrabajo. Hoy en día, el 100% de nuestras oficinas administrativas está haciendo teletrabajo. Y en la parte técnica y en la parte comercial, las personas que ustedes ven en las tiendas son los únicos que están gestionando pues en la calle. Son las personas que dan soporte y mantenimiento para asegurar la conectividad y poder trasladarles el servicio que necesitan nuestros clientes. A todos ellos, muchísimas gracias porque también son nuestros héroes ahí que están trabajando en silencio para poder asegurar la conectividad que se vuelve totalmente relevante en esta situación. Nosotros hemos adoptado el teletrabajo y también ya estamos trabajando en la siguiente fase que es la fase 3 porque en la fase 1 lo que hicimos es quitar los perfiles de riesgo, darles teletrabajo a las posiciones que podían hacer teletrabajo y también cuando cerraron las clases pudimos también sacar a todos los padres de familia a hacer teletrabajo para que pudieran estar en casa. Luego ahora estamos en la fase 2 donde ya el 100% está teletrabajando y ya estamos trabajando en una fase 3 que es el retorno de forma gradual que vamos a ir haciendo. Yo creo que el mensaje importante del teletrabajo es técnicamente estamos preparados, creo que lo que nos falta como desafío es que culturalmente nos acostumbremos al teletrabajo y esta situación lo que nos ha dejado es muchos aprendizajes, muchos aprendizajes que debemos aprovechar y en el momento que nos toque volver y retornar aprovechar esta herramienta, aprovechar todas las herramientas tecnológicas que hemos conocido y hemos desarrollado durante este tiempo que hemos estado teletrabajando, telecelebrando o comunicándonos de forma distinta, yo creo que es un buen momento para aprovechar y poner en práctica el teletrabajo y todas esas posiciones que son teletrabajables pues hacerlas. Esto nos crea un equilibrio entre la vida personal y profesional y también nos ayuda para fortalecer esa separación que vamos a necesitar tener probablemente después del COVID. Yo creo que todas las empresas tenemos esos retos pero lo más importante es que cuando se haga teletrabajo que las empresas podamos acompañar a nuestros colaboradores y que esos prejuicios que puedan tener de hacer algo distinto que no estén acostumbrados que las empresas nos podamos acompañar para que se sientan seguros de que su gestión está siendo monitoreada que su gestión realmente está teniendo un impacto y es así como lo vemos desde Telefónica porque aún teletrabajando el 100% tuvimos esa forma oportuna ágil de responder ante una situación de crisis y que hoy en día sigue siendo nuestra prioridad proteger a los colaboradores proteger a nuestros clientes y proteger a nuestros proveedores asegurando la conectividad y desplegando todos los canales digitales para que los clientes puedan atenderse y tener continuidad del servicio. Muchas gracias Doña Joana hacer una invitación a los usuarios de Movistar tanto así como los que no lo son y que deseen explorar estos servicios probar a Movistar pues que visiten la página web movistar.cr que también puedan hacer sus llamadas sus consultas también a los números disponibles que van a poder encontrar ahí por favor busquemos como han sido los llamados de las autoridades de salud tratar de no saturar no visitemos las agencias si no es completamente necesario guardemos la distancia protejámonos usamos cobre bocas si es posible alcohol gel y pues cualquier otra consulta Doña Joana por cualquier otro medio que nos pueda dejar disponibles agradecerle bueno muchísimas gracias estamos totalmente con la disposición todos los canales digitales están 7x24 para poder atender todas las consultas de nuestros clientes y estamos seguros de que vamos a salir por eso seguimos conectados y personalmente estoy convencida que juntos saldremos adelante así que un saludo para todos que realmente esa felicidad que nos que se nos siga contagiando ese positivismo para que podamos estar pronto juntos y volvamos a una nueva normalidad aprovecho para agradecerle a todo mi equipo de Telefónica por ese ímpeto ese esfuerzo y que realmente en esta situación de crisis han demostrado con su esfuerzo compromiso ese sentido de orgullo y pertenencia hacia la empresa y hacia el compromiso que tenemos con el mercado costarricense así que muchísimas gracias No, las gracias a ustedes Doña Joana y también disculpas también a las personas que nos siguen si en algún momento el audio se quedó pegado o la imagen se frició como dicen se quedó congelada estamos en este momento pues en una hora pico estamos conversando y haciendo pues lo que la mayoría está haciendo en este momento imaginémonos que estamos todos en este momento en un semáforo con un montón de carros pegados y eso es lo que es internet estamos transitando en la misma carretera así que le agradecemos mucho lo invitamos a que se siga informando a través de larepublica.net y muchas gracias por acompañarnos a ustedes y Doña Joana muy buenos días Buenos días gracias 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 por ver el video.